¿Es Outlander o Renegade? El dilema. Bueno, para ayudarte un poco a decidir tu compra, te resumo la diferencia entre la gama MR con motores 1000 de Can-Am en cuanto al diseño Outlander y el XMR Renegade. Bueno, la Renegade es un monoplaza, está diseñado solamente para una persona, tampoco trae espacio de carga, tendría que ponerse una adicional. En Outlander tienes una plataforma más grande, le puedes poner el asiento del pasajero si tú lo deseas, es un poco más utilitaria. En las partes frontales tenemos el radiador exhibido en la parte superior del cofre y en la Renegade tenemos el cuerno de respirador del snorkel. Sirven básicamente para lo mismo, para poder tener inversiones en agua o en fango sin que se pierda o se comprometa el enfriamiento. Los dolores son los muertos, los mediano 5 líneos efectos ¡Suscríbete al canal, un po included adiós! ¡Suscríbete al canal! Te dojísculpa! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!